hola 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 mis queridos amigos buenos días como están hoy yo aquí nuevamente con ustedes haciendo un nuevo videito mira hoy quiero mostrarles un sembrado que tengo bueno esto no esto es unas flores y mira cómo están están hoy florecidas todas las plantas bien hermoso y ya los los pepinos que están aquí esos toca ya tras plantarlo yo creo que este fin de semana y la cebolla ya está creciendo las piñas ya salieron no sé si las alcanzan a ver pero en general mira en general este este pequeño cultivo que tengo aquí encerradito está lo más bonito lo más bonito y el día mira el día está precioso estoy acá nuevamente como siempre les digo en el patio de mi casa estoy nuevamente acá quería mostrarles cómo amaneció hoy en día y quería mostrarles que no sé si en un vídeo ustedes vieron que nosotros arrancamos una mata de yuca que teníamos pero esa mata de yuca no sé qué le pasó hubo un frío terrible y se pasmó entonces no no creció nada y aquí hemos sembrado unos palitos a ver si de pronto esos palitos si nos van a dar pero mira como siempre esta niña aquí esculcando todo mirando todo y ya te digo que tengo acá tan grande ya ha crecido mira esta plantita pero el solo y está duro el sol está fuerte hoy fuerte fuertísimo y recorriendo aquí mis plantas que ya bien temprano les eché su agüita y mira cómo vemos desde acá desde este lado cómo se ven todos los árboles todos los árboles cómo se ven ahí detrás de mí pero se está haciendo mucho calor hoy mira cómo se ve bonito todo hacia allá los árboles todo se ve muy verde estaba yo aquí mirando que el vecino tiene estas plantas como de color fusion me encantan me encantan ojalá cayera alguna semillita para este lado me encantan esas plantas están muy bonitas y el día de hoy hoy está muy 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 se ve muy bonito el día de hoy aunque con bastante calor pero el día está muy bonito ya los pajaritos están llegando a comer y ya aquí mi niña ya también anda por ahí mirando mirando cómo va todo y mis gallinitas ya están por ahí andando por todo la yarda de la casa por allá ya las ven ustedes a las gallinas por ahí andan ya los pajaritos están por ahí cantando pero bueno el día está muy 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 bonito y aquí ya la señorita se cansó ella ella se la pasa observando las gallinas hemos tratado de relacionar las gallinas con el con nuestro perrito nuestra perrita para que juntos puedan estar en el patio y la perrita puede estar suelta pero no se ha podido porque a veces le da el arrancón de correrlas entonces mientras la estamos acostumbrando poco a poco la vamos a ir acostumbrando allá está Héctor ya está Héctor cantando y no sé si allá al fondo ustedes alcanzan a ver los pájaros que están llegando allá a ver yo les digo mire por ahí están llegando los pájaros no sé si los alcanzan a ver de pronto si los alcanzan a ver un poquito lo que van a ver si me acerco mucho entonces se me van y se me van yo les cuento que que ya estamos mirando los pequeños cultivos que hemos hecho y ya están varios creciendo bastante entonces voy a mostrarles de los que han crecido bastante son los el pimentón hay uno que creció más que los otros pero ahí va mire este es el pimentón si lo alcanzan a ver mire ese es el pimentón ahí está bien bien crecido y toda esta parte que está acá ustedes ya saben que es para hacer los cultivos pero estoy esperando que deje un poquito de llover y que mejore el clima ahí están mis gallinitas como siempre Héctor Héctor ven Héctor se fue a buscar la gallina que se le fue para allá tiene sus gallinas distribuidas dos que tiene arriba poniendo huevo y cinco que tiene aquí abajo ve ahí están como siempre mire nosotros en estos baldes tenemos varios baldes acá en alrededor del por si por el aquí por la yarda entonces todos los días a estos baldes se les cambia el agua en la mañana y en la tarde se les pone agua fresca y agua bien bien limpiecita porque siempre caen las hojas de los árboles entonces siempre hay que estar revisando y a ellas les encanta estar en la parte de atrás del galpón miren les encanta porque como esto esto está con esta tierrita ya está lista para cultivar entonces ellas están aprovechando el desorden y se me están comiendo todas las lombricitas que hay por ahí esos sacan lombrices todo el día vamos a mirar que otra cosa les voy a mostrar yo hoy y mire mi gallito el que les comenté que había comprado pensando que era grande para adornar el galpón no ese gallito si no 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 ese gallito si de verdad que me engañé yo misma bueno y que les digo aquí me siento bien me siento bien tomando este calorcito ahora porque más tarde tengo oficio en la casa hoy es viernes y como es viernes ustedes saben que hay que recoger todo cambiar tendidos arreglar las cuartos bueno ustedes ya saben los quehaceres de la casa pero bueno eso es eso es algo diario algo que a uno pues le gusta hacer por lo menos a mí me gusta hacer y no tengo no me da pereza hacer nada de eso pero bueno aunque hay días que uno no quiere hacer nada ¿verdad? pero bueno así es el ritmo bueno los dejo aquí con todo este panorama con todo este panorama los dejo y creo que este fin de semana vamos a utilizar nuestro nuestro nuestra estufita de leña estufinita de leña entonces vamos a ver como debe ser la tarde bueno entonces les deseo un feliz día que la pasen con su familia y agradeciendo todo lo que nos todo lo que nos lo que tenemos lo que nos rodea bueno dar gracias por todo lo que tenemos y nos vemos en el próximo video ok bye bye